¿Cómo se va desarrollando la unión de dos institutos? El otro que era Master English Institute, bueno, que estaba, no es cierto, en ese momento como directora, Sisi y yo, bueno, tuvimos charlas, nos empezamos a encontrar, nos dimos cuenta que teníamos ideales en común, horizontes en común, que la forma de trabajar, los métodos de enseñanza coincidían y bueno, de a poco nos dimos cuenta que necesitábamos unirnos para tener más fuerza, para que los logros fueran mucho más importantes. Bueno, y es así que después de muchas charlas y simplemente y más de todo por esa pasión por enseñar inglés, por esa pasión de lograr los resultados que queríamos, que nuestros chicos pudieran competir realmente con el conocimiento, con los chicos de otras partes, ¿no es cierto? Que nos unimos, trabajamos arduamente, uno o dos años en la organización y bueno, y finalmente surge First English Center. ¿Qué significaba y por qué First English Center? Porque realmente era en ese momento el primer centro de enseñanza de inglés, que toma métodos propios, sin depender de nadie, ¿no es cierto? Es decir, que bueno, que nosotros lográbamos, los resultados que queríamos a través de ese trabajo. Durante estos 25 años han pasado por nuestras aulas cientos de alumnos, hoy exitosos profesionales en Argentina y en el exterior, donde el inglés le abrió puertas para lograrlo. Bueno, desde 1992, junto a un grupo de alumnos del First, comenzamos a realizar viajes a las islas británicas, a Inglaterra, visitando lugares como Badmoth, Bath, Cambridge y Londres. Luego, en estos momentos, lo seguimos haciendo con la empresa de Together y también le agregamos últimamente visitas a la ciudad de Oxford con la empresa local Unicornio. Fue en el año 1993 que después de mucho esfuerzo logramos ser subcentro examinador de la Universidad de Londres. Hoy, EdExcel International, en nuestra institución, podemos hoy tomar exámenes internacionales, no solo a alumnos de First English Center, sino también a alumnos de otras instituciones, como también de otras ciudades. También convencidas de la importancia del perfeccionamiento docente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma, siempre organizamos cursos de perfeccionamiento para nuestras docentes y también para docentes de la región, con profesoras nativas como Patricia Osorio, Roslyn, Susan Hiller, entre otras. Ya es tradición en First English Center, en nuestra Graduation Party, que comenzó siendo un picnic, algo muy informal, hasta llegar a ser lo que es hoy, una reunión con todos ustedes. Por supuesto, debemos agradecer a todas las personas que hacen posible que First English Center exista. Primero, a los padres de nuestros alumnos que nos eligieron. También a nuestras familias, que nos dieron el apoyo incondicional para que nosotros pudiéramos dedicar tanto tiempo a esta tarea. A nuestra secretaria, a quien está tras el marketing de todo esto, y a nuestras teachers, que son muchas. Sin ellas, no podríamos hacerlo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.